Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Marcos, CEO del GrowDistinto.com y CapitalEmprenor.com. Y hoy te quiero platicar esto de vender en línea. Como saben, yo me dedico a educación, vendo muchos de mis cursos por internet. Y mucha gente me dice, oye, yo quiero hacer como tú, yo quiero vender mis cursos, mi contenido, mi información, la quiero vender por internet. ¿Enseñame a vender por internet? Uno, hemos hecho bastante, vamos bastante bien, vamos creciendo mucho, pero no somos los más expertos en venta. Creo que hay mucha gente que lo entiende mejor a nosotros, estamos creciendo y aprendiendo todos los días. Pero lo que sí te puedo decir es algo que hemos aprendido en estos cinco años de vender educación en línea. Lo primero, tienes que entender quién es tu cliente perfecto. La gente cree que vas a subir un video a internet o un curso y va a ser para todos. No es cierto. Entre más le hables a tu gente perfecta, mejor te va a ir. Pero si no sabes quién es tu cliente perfecto, no sabes a quién vender, no sabes a quién hablarle. De hecho, un amigo, un marketero muy agresivo, pero me encanta porque es muy determinado, está, no saben cómo ha crecido, ha vendido más de 100 millones de dólares de sus cursos por internet. Y él me dice, Daniel, si no he hecho enojar a nadie para las 9 de la mañana, no he hecho suficiente buen marketing. Digo, ¿cómo quieres enojar a tus clientes? Me dijo, no, enojo a los que no son mis clientes. Si alguien que no es mi cliente ve mi publicidad, no le va a gustar y me manda comentarios enojados. ¿Por qué? Cuando yo realmente le hablo a mi cliente, le hablo tan bien y tan enfocado a ese cliente, que todos los demás que no son mis clientes se sienten ofendidos y no les gusta, porque siente que no le está sirviendo a ellos. Entonces me dice, si no he ofendido a nadie para las 9 de la mañana, no lo he hecho suficientemente bien. Entonces, para poder hacer eso, primero que nada tienes que entender a quién es la persona que le estás vendiendo, quién es tu cliente perfecto, para poder ayudar a crecer. Segundo, las ventas en Internet no son inmediatas. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de ir teniendo confianza con tu gente. ¿Por qué crees que grabo tantos videos? Aparte que me encanta. Realmente, no sabes cómo me divierte estar aquí con todas las luces y estudiar grabación y demás. La verdad, me encanta, me divierte muchísimo. Me encanta dar información. Pero la realidad es, si yo llegara y no te diera nada de estos videos y nada más te dijera, cómprame, 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 no me vas a comprar. Dices, oye, qué sangrón es este que nadie quiere vender. No, entre más descontenido, más hagas una relación y una comunidad con tus clientes potenciales, más van a comprar. Entonces, es muy, muy importante que entiendas dónde encontrarlos. Nosotros normalmente los agarramos en Facebook, que es donde más captamos clientes nuevos. Y a través de Facebook, Facebook es solo un medio para que nos conozcan. Ya que nos conocen, nos traemos a nuestra plataforma con email y con retargeting y contenidos y demás para poderles ayudar a escalar su compañía. Y aquí, un mentor mío me dice, Daniel, tienes que mover la línea de lo gratis. Digo, ¿a qué te refieres con eso? Dice, antes, este era tu espectro de productos y dabas muy poquito gratis y cobrabas todo lo demás. En Internet, la ecuación cambió completamente. La línea de lo gratis, que está aquí, la tienes que moverlo más hacia acá. Tienes que dar muchísimo gratuito, muchísimo gratuito y al final cobrar por esto último. Y es tu servicio más premium. Entre más premium sea tu producto y más personalizado sea, más vas a poder cobrar. Pero tienes que dar todo lo demás gratis para poderlo hacer. Y aquí me encanta un ejemplo de Joe Polish. Es uno de los marketeros más importantes de Estados Unidos. que tiene un programa que te daba varios cursitos de 10 dólares y 17 dólares y 47 dólares y 197 dólares. Y te ibas subiendo en todos para llegar a su último producto, su producto estrella. Que es un producto que es un mastermind. Es un grupo de gentes que nos reunimos seis veces al año a poder platicar de cómo ayudarnos y aprender de mercado técnico. Y ese lo vende por 25 mil dólares al año. La gente dice, wow, estás loco, ¿quién te paga 25 mil dólares al año? Tenía 50 y tantos clientes que le pagaban 25 mil dólares al año. Pero él hacía el proceso para ir agarrando gente y digamos ir subiendo la cadena de valor con sus clientes potenciales. Y un día con un mentor, Dan Sullivan, quedó y llegó a una solución. Decir, oye, voy a dar todo gratis. Voy a dar todo esto gratis, lo voy a poner en Internet gratuitamente. Y el único programa que voy a tener cobrado es este mastermind de 25 mil dólares. Todo lo demás lo voy a dar gratis. Y la gente le decía, estás loco, facturas millones de dólares de cursitos de 10 y 20 y 50 dólares. Y decía, no importa, voy a darle tanto valor a la comunidad que la gente que sí puede pagar 25 me va a encontrar, se va a enamorar de todo lo que hago, va a ver el valor y va a venirse acá a mi mastermind. Se llama Genius Network. Y se fue como de 50 miembros a más de 350 miembros en un año. Eso es escalamiento. Entendió que tenía que dar todo gratis, muchísimo contenido gratis. Y dice, si quieres que yo me arremangue las mangas y yo te ayude y te haga este grupo de emprendedores, que te vamos a ayudar a crear tu negocio, ese vale 25 mil. Y se fue de 50 clientes a 350 clientes. Pero ahí te va lo más divertido, ya que llegó a 350, y era bastante masivo, ya no era exclusivo como era antes. Pero sus clientes que les va muy bien, querían más exclusividad. Dijeron, no, no, oye, dame exclusividad, es que ya 350 es demasiado. Dijo, ok, voy a hacer otro grupo arriba que voy a cobrar 100 mil dólares. Iba a ser mucho más exclusivo. Y de los 350, como 40 se fueron al programa de arriba. Entonces, imagínate cuánto factura solo por hacer estos masterminds. Y eso es porque entendió que entre más valor diera él al mercado, a la economía, a la comunidad, más iba a poder vender y llegar a estos masterminds que es su producto estrella. Entonces, en el internet, mueve la línea de lo gratis. Tienes que hacer una comunidad, llevar a la gente en un proceso, que lo vayas ayudando a crecer, y si lo vas ayudando a crecer, y le vas dando mucho valor, luego van a ser dispuestos a pagar mucho más por tu producto o servicio. Y tercero, y de los puntos más importantes, ¿cómo escribes tu mensaje? Y esto va con respecto al punto uno. Si yo ya sé quién es mi cliente perfecto, le tengo que hablar en una forma, que llaman el copy del anuncio, de una forma que lo haga moverse. Y aquí, lo más importante, tienes que llegar a los problemas o las discusiones que tiene en su cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que yo en la mañana me levanto, me voy al espejo, me hago, digamos, paso al baño, luego me voy al lavabo y me lavo los dientes. Y me voy al espejo y digo, hijo, qué gordo estás, no puede ser que te encante comer y no puedas bajar de peso. Y todos los días me estoy quejando de mí mismo, de que no puedo bajar de peso. ¿Qué pasa si voy en la calle, en el periférico, en un freeway, y de repente veo un espectacular, y el espectacular dice, ¿estás cansado de cuando estás lavando los dientes en la mañana, verte al espejo y pensar que estás muy gordo? Si sí, llámame. Y un teléfono. ¿Tú crees que no me puedo parar ahí a llamar inmediatamente? Si logras meterte a las discusiones que está teniendo tu cliente en la cabeza, ya ganaste. Entonces, es muy importante que entiendas a tu cliente perfecto, y le hables lo más claro posible, y te metas a las emociones que tiene tu cliente en la cabeza. Y si haces eso, te la vas a llevar. Entonces, ¿quieres aprender a vender por internet? Uno, entiende que la venta, y le tienes que hablar a la persona, no es una transacción, es una persona, y entre mejor le hables, mejor. Dos, es un proceso donde vas, mueves la línea en lo gratis, y le vas dando mucho valor, y vas a crear una comunidad con seguidores y demás. Y luego, la tercera es, le tienes que escribir, y llegarle exactamente al corazón, a la mente del usuario, para que el usuario tenga una emoción, y quiera adquirir tus productos. Un ejemplo rápido, ya nada más antes de cerrar. Si yo voy por la calle, y veo un coche muy bonito, digo, ¡guau! ¡Qué padre coche! Me lo quiero comprar. Es una cosa emocional. Inmediatamente, ya mi cabeza dijo, lo tengo que comprar. Y luego digo, ¡híjole! Tengo que inventar una excusa lógica, de por qué me merezco el coche, y por qué lo puedo pagar. Y luego, obviamente, tengo que ir con mi esposa y convencerla, de que me deje comprármelo. Pero la realidad es esa. Primero tienes una reacción emocional, de un producto. Y eso es porque un producto, te llegó directamente a las emociones, te llegó al corazón, te llegó a la mente. Entonces, es muy importante, que puedas hacer ese enganche con tu gente, y le hables directamente a las discusiones que ya está teniendo tu cliente hoy en la cabeza. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este te viva a ti a vender más tus productos, tus servicios por internet, y puedas así crecer tu compañía. Muchísimas gracias.